Muy bien, tenemos un gas a 25 grados centígrados confinado en un cilindro con un pistón móvil. Nos piden cuál de las siguientes acciones duplicará la presión del gas si nos encontramos en la sección B. Calentar el gas para que su temperatura suba de 25 a 50, mientras que se mantiene constante el volumen. En los videos anterior y posterior verán las situaciones A y C. En cualquier caso, hay dos condiciones aquí. Una, la ecuación del gas ideal, la ley que se esté aplicando. Y dos, una segunda ecuación que va a salir de las relaciones de temperatura. Primero vamos con la ley con apellido. ¿El apellido? No lo sé. ¿Por qué es irrelevante? Lo que es relevante es identificar las condiciones constantes. La condición explícita nos dice que mientras se mantiene constante el volumen. La condición implícita es que no nos dicen que existan fugas o entradas de gas. Por lo tanto, la cantidad de sustancia también se mantiene constante. Entonces, constante la cantidad de sustancia, constante el volumen y constante R. Si eso es cierto, podemos fusionar todas las constantes en una nueva constante cuyo valor no nos interesa. Porque justo en este punto vamos a convertir la ecuación estática en su forma dinámica, dividiendo todo entre sí mismo. Entonces, la presión final va a estar dividida entre la presión inicial. La constante va a estar dividida entre sí misma, pero como es constante no hay cambios entre el inicio y el final. Y la temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial. Como la constante no cambió, entonces vamos a cancelarla. Y lo que debemos despejar es la presión final, pasando la presión inicial a multiplicar. El siguiente paso es reemplazar las temperaturas. Pero aquí la clave es que la temperatura en Celsius no nos sirve. Tenemos que convertir esas temperaturas a la escala Kelvin. Entonces, la temperatura inicial va a ser 25 más 273,15. Y la temperatura final va a ser 50 más 273,15. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro análisis. En cualquier caso, las unidades de Kelvin se van a cancelar, así que lo único que nos importa son los valores. Para duplicar la presión, tendríamos que la relación entre temperaturas ser exactamente de 2, para que ese 2 multiplique a la presión inicial y de esa manera tengamos una presión final del doble. Sin embargo, en esta relación de temperaturas, nunca vamos a obtener una división de 2. De hecho, debe ser cercano a una relación de 1,1 algo. Hagámoslo en la calculadora. 50 más 273,15 dividido 25 más 273,15. El resultado es, sí, cercano a 1,1. Por lo tanto, 1,1 jamás va a ser cercano a 2. Y por lo tanto, un incremento tan leve en la temperatura jamás va a duplicar la presión. El ejercicio está diseñado para cometer el error de reemplazar las temperaturas en grados centígrados en la ecuación. Sin embargo, debe siempre acostumbrarse a que la temperatura que se usa en las ecuaciones termodinámicas siempre, siempre va a estar dada en Kelvins. Y hay que hacer esas conversiones de temperatura. Bien, para más ejercicios, no olviden pulsar donde dice Más ejercicios o dirigirse a la descripción donde además se encontrará el enlace a los fundamentos teóricos de ese capítulo de Química de Gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.